Para, 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 ¿por qué estás dañando el árbol de guayaba? Aquí sacando un pedacito de corteza para hacer un remedio. ¿Qué remedio va a hacer? Voy a hacer una agua de cáscara de guayaba y quiero que me ayude a coger también unos tres cogollitos de guayaba. ¿Qué, los quiere coger? Sí. ¿Y no puede cogerlo? Sí, y más tres guayabas tiernas, pero voy a sacar primero... ¿Va a sacar la corteza? La corteza, sí. Ya, ya. ¿Esto para qué es bueno entonces? Esto es bueno para proteger el hígado y reducir el colesterol. El colesterol. Y si tú tienes diarrea, es muy bueno, es muy eficaz para la diarrea. Yo quiero que me ayudes a coger los tres cogollitos de guayaba que están bastante altos. Ya, pues entonces téngame el teléfono aquí para ayudarle. ¿Qué, lo tenía para buscar? Para buscar, sí. Fíjese, fíjese. Aquí está lo que usted está buscando. Qué bien, yo no me había dado cuenta. Ve, está cerquita. ¿Usted cree que con esto le sirva para hacer su remedio? Claro, pero necesito, aquí hay dos cogollos. ¿Dos cogollos? ¿Necesita otro? Otro, son tres cogollos que yo pongo. ¿Usted cree que este tarea? Ese, ese. ¿Con esto usted se va a hacer un remedio? Con esto me voy a hacer un remedio. Ah, ya, ya, ya. Listo, listo. Entonces vamos a ver cómo es ese remedio, pues. Muy bien. Ok, 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 ok. Entonces ya tiene aquí sus materiales. ¿Qué es lo que va a hacer? Una vez que tengo los materiales, con un poco de agua para lavar bien. ¿Lo lavo bien? Lo lavo bien. Ah, ya, ya. Como los tres cogollos. ¿Sólo los tres cogollos? Nada más. Ah, yo pensaba que eran todas las hojas. Los tres cogollos. Los tres cogollos que son tiernos. Sí, tiernos. Ya, ya, ya. Estos nos enseñaban nuestros abuelitos. Ah, les enseñaban a sus abuelitos. Sí, y ellos se curaban, no tenían necesidad, iban del médico. Ah, no iban al médico. Se curaban con esto. Ay, ya, ya. Es muy bueno. Y aquí le cortaban tres guayabas. ¿Tres guayabitas? Que son tiernitas. Tres guayabas tiernas. Ah, ya, ya. Tres guayabitas las cogía y las partía. ¿Las partía? Sí. Ah, ya, ya. ¿Las parte? ¿Usted las parte? Las parto. Ya, ya. Para que dé más sustancias. ¿Más sustancias? Sí, entonces parto la otra. Ah, ya, ya. Las parto, las partes. Lo procedo a lavar. Bien lavadito aquí. Está bien lavadito. Sí lo veo que lo está lavando. Súper bien, súper cariño. Procedo. Hirviendo. Vean la que está hirviendo. Ah, tiene un agua hirviendo. Y la tiro aquí por cinco minutos. ¿Cinco minutos nomás? Ya, un litro de agua ahí ahí. Ah, pero el agua ya está hirviendo. Sí, ya está hirviendo. Ahí la tapo. ¿Por cinco minutos? Esto lo hacían nuestros abuelitos y duraron más de 100 años ellos. Oh, ya, ya, ya. Qué buena información que me está brindando usted el día de hoy. Ahorita sí. Una vez que te quede un poco fresco, la procedo a pasar en el sedazo. Oh, ya, ya, ya. Para que se quede arriba en el sedazo la corteza, la hoja y las guayabitas. Oh, ya, 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 ya. Ahí están. Ya mire cómo quedó. Un color como... Tiene un color muy... Ya ve, ya aquí todo lo que... La sustancia ya está acá. Ya está ya, ya está ya. Y luego yo procedo a tomar el... Un vasito. Un vasito. Que eso se tome... Un vaso... Esto me tomo de mañana a mediodía y de tarde. Un vasito. Un vasito. Un vasito.